¿Cómo se puede participar en jornadas como la que estamos teniendo hoy aquí? Entonces, hay una cierta formación, un cierto conocimiento que lo importante es generalizarlo en los miles de personas, hombres y mujeres que están en la enseñanza en la Comunidad de Madrid y que son realmente los más interesados o tan interesados por la experiencia personal que tengo en el profundizar en este conocimiento y que la educación sea lo más inclusiva posible. También es cierto que cada vez que comentas en la vida cotidiana la dificultad que se tiene, cada vez que se aumentan los ratios, cada vez que se están dando las situaciones psicosociales en las que se está viviendo, que tienes que preocuparte de los niños, además ya no solamente porque vengan y se integren personas de otros países que en muchos casos no han estado escolarizadas nunca, cosas de este tipo, sino al mismo tiempo lo que significa la dificultad de cuando los niños se te están durmiendo en la clase, porque realmente no vienen con las proteínas desde por la mañana que necesitan para poder atender a las clases. Entonces, simplemente, eso es un recordatorio que hacemos para, entre todos, saber si somos capaces de que cada día la inclusión sea una realidad. Sin más, le doy la palabra, en primer lugar, a Nuria Estevez, que es lo que le da. Bueno, hola a todos y, en primer lugar, quería dar las gracias a la unidad de programas por elegir nuestro centro como ejemplo de buenas prácticas y a Cristian por el apoyo prestado esta semana para poder estar hoy aquí. Bueno, deciros que hoy no vengo a contar el trabajo que realizamos día a día en el aula de apoyo, sino todas aquellas actividades que hemos ido realizando a nivel de centro durante estos casi cuatro años. Deciros que nuestro proyecto como centro preferente se inicia en el curso 2010-2011 y en esta imagen he querido reflejar un poco cuál fue la percepción que yo tuve el primer día que llegué al centro. Muchos de los profesores no habían trabajado con alumnos con trastorno del espectroautismo y, bueno, pues tenía muchas dudas, preguntas y yo creo que es importante tener en cuenta que no todos los profesionales que trabajamos en el centro tenemos que ser especialistas en un tema concreto y por ello yo creo que es de vital importancia la formación y eso es el trabajo que realmente hoy quiero explicar que realizamos en el centro porque si esta imagen que acabo de poner fue lo que ocurrió al principio de curso, a día de hoy todo esto ha cambiado y nuestros compañeros del centro tienen una actitud muy positiva y se esfuerzan día a día porque nuestros alumnos se encuentren mejor en el centro y reciban una buena educación. De tal manera, el primer año, gracias al CETIF, tuvimos un curso de formación inicial para todos los profesores del centro, donde profesionales de otros colegios venían un poco a darnos orientaciones, nos hablaban de características, metodología y cómo teníamos que trabajar en el colegio. Este curso duró 50 horas y asistimos todos los profesionales. También durante el primer año tuvimos la colaboración de Teresa, orientadora del equipo específico, que nos ayudó mucho en poner en marcha nuestro proyecto como centro preferente. A través de la creación de una comisión donde participaban profesores de diferentes ciclos. Pero, ¿qué ocurre? Que después del primer curso, ¿qué tocaba hacer? Porque directamente ya no teníamos esos apoyos, no teníamos un curso de formación inicial, el equipo específico ya no venía con esa asiduidad de cada 15 días. De tal manera, nos teníamos que plantear cómo íbamos a conducir nosotros, como centro, nuestro proyecto. De tal manera que yo me planteé muchas reflexiones o preguntas y de todas ellas destaco esta. Para mí, la más importante es que todos reflexionemos en qué significa o qué implica ser centro preferente. Para mí, ser centro preferente no implica el trabajo exclusivo en un aula de apoyo, donde se cuenta con un profesor especialista en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica y un técnico de integración social. Y contamos también con un espacio organizado por rincones, donde se utilizan claves, donde hay una metodología específica. Para mí, ser centro preferente implica el que todos los profesionales o todas las personas que de forma diaria convivimos en la escuela tengamos una formación adecuada para poder dar salida y respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y que todos los entornos del centro estén adaptados, porque nuestros alumnos son alumnos del centro, no son alumnos de las aulas de apoyo. Y por eso he querido poner esta imagen que refleja ese pictograma de colegio, pero en el que realmente no aparece un libro ni una suma, sino que aparecen todas las personas que convivimos día a día dentro del colegio. Y esta frase que pone, la educación como la luz del sol puede y debe llegar a todos. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. Bueno, de tal manera que el segundo año y hasta el día de hoy decidimos continuar con la comisión que ya se había creado el primer año y en la que participaban diferentes profesores del centro. La finalidad era ahí mantener todas las claves de los entornos comunes y de las aulas de referencia. La metodología TEACH, que hacía referencia a Francisco, pues bueno, intentamos ponerla en práctica en nuestro centro, de tal manera que los pictogramas no se quedan en el aula de apoyo, sino como podéis ver, si se ve bien, hay pictogramas en el baño, carteles que indican las puertas, qué profesor o qué clase hay, secuencias de cómo ponernos los abrigos, a lo mejor en el aula de psicomotricidad, no solo en el aula de apoyo, normas, por dónde tenemos que subir o por dónde tenemos que bajar. Incluso aquí también he puesto una imagen de una de las aulas de primaria que no tiene alumnos con trastorno del espectroautismo, pero que una vez dada a conocer esta metodología, pues ha gustado y se ve que al final funciona también para todos. Y de manera libre ha elegido, y bueno, es chiquitita la imagen, pero se ve como la asamblea está completamente adaptada con pictogramas y con claves visuales. Bueno, la atención al profesorado. Deciros que nuestro centro es bastante estable, la plantilla es estable, pero todos los años siempre viene algún profesor nuevo al colegio. Y a mí me parecía importante que igual que el primer año todos los profesores tuvimos esa formación inicial, pues que todas aquellas personas que llegaran nuevas al centro también obtuvieran esa misma formación. De tal manera que pensé que lo oportuno sería dar una charla a principio de curso, pues hablando un poco de nuevo de características, metodología, cómo son nuestros alumnos del centro. Y la sorpresa fue que al final, de manera espontánea, eso que iba a ser una reunión para profesores nuevos, al final venía prácticamente todo el claustro de profesores. Y ellos mismos reclamaban más formación específica. Y entonces se optó por crear un grupo de trabajo o seminarios, que posteriormente hemos ido realizando seminarios, cada año sobre una temática concreta. Y sin ir más lejos, ejemplificar que el año pasado realizamos el seminario de apoyo conductual positivo en el centro. Y aunque yo era la que dirigía este seminario, pues pudimos contar también con una ponencia externa por parte de Alfonso Muñoz del equipo Iridia. Y de alguna manera yo creo que dar una perspectiva más abierta al resto de profesores sobre estas metodologías que en un primer momento parece que van para una minoría de alumnos, pero que una vez que se dan a conocer y se ponen en práctica, se dan cuenta que al final sirve para todos. Y yo creo que eso es lo importante. Atención a los alumnos de prácticas. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que además de las aulas, bueno, todos sabéis que además de estar la figura de la L y el PT, contamos con la figura de un técnico de integración social. Yo quería resaltar la importancia de esta figura, de esta persona, porque ellos tienen un papel muy importante en el trabajo que se realiza día a día con los alumnos. Porque ellos no solo trabajan en el aula de apoyo, ellos se encargan de realizar funciones en las aulas de referencia, en aquellos contextos que están menos estructurados, como el patio, el comedor, y que sin esa figura, todo este trabajo que hoy os vengo a contar y la inclusión dentro de nuestro centro no podría llevarse a cabo, porque todo esto lleva muchas horas de trabajo y una sola persona no podría hacer frente a esto. Y también decir que me gustaría de alguna manera que los integradores sociales hubiera una mayor continuidad igual que ocurre con los maestros, porque realmente trabajamos los dos bajo un mismo espacio, se necesita una confianza, una comunicación, y todo eso tarda un tiempo en conseguirse. Y muchas veces cuando se consigue termina el curso y es necesario volver a empezar. Y entonces, de alguna manera, sí que hay veces que parece que se pierde un poco, no el tiempo, pero porque yo la verdad es que estoy agradecida con todos los integradores que han estado en el colegio, porque han hecho una labor impresionante, pero que, bueno, sí un poco abogar por esa continuidad. Y deciros que, bueno, como contamos con la figura del técnico de integración social, pues desde hace dos años estamos colaborando con un instituto que nos trae un alumno en prácticas de este ciclo formativo. Las prácticas duran ocho meses, de tal manera que al final, en todo ese tiempo, consiguen mucha autonomía en el trabajo. Y de nuevo es otro apoyo más para poder llevar día a día toda nuestra labor en el centro. Y, bueno, de manera también espontánea, surgió entre los profesores de primaria y de infantil que sus alumnos de prácticas de magisterio, ya que no pueden realizar las prácticas dentro de nuestro aula, pues vinieran a visitar nuestro aula Arcoiris. Y entonces, pues ellos vienen muchas veces unas horas, un día, incluso repiten porque les gusta mucho la experiencia. Y para mí yo creo que es importante, porque creo que a día de hoy ellos son estudiantes, pero el día de mañana serán maestros y estarán a cargo de un aula. Y en esas aulas puede haber alumnos con necesidades. Y el dar a conocer cómo son nuestros alumnos, cómo se trabaja con ellos, creo que es poner de nuevo un granito de arena a esta labor que hacemos, a este trabajo, o un poco, pues eso, dar a conocer... Me he liado. La atención a las montadas de comedor. Deciros que nuestros alumnos comen con sus compañeros de sus aulas de referencia y cada aula tiene asignada una monitora de comedor. El integrador social también está en este espacio, pero de alguna manera se encarga siempre más de aquellos alumnos que tienen un apoyo más intensivo y generalizado y de tal manera que al final las monitoras realizan su labor tanto en la hora de la comida como en el recreo. A mí también me parecía de vital importancia que ellas contaran con una formación inicial. De esta forma, todos los años, al principio del curso, reunimos a todas las monitoras y damos una charla sobre pautas de alimentación y estrategias para favorecer el juego o incluso para que ellas puedan contar con estrategias y que puedan solucionar aquellas situaciones del día a día que pueden ocurrir en el patio y que si no estamos el integrador o la maestra de audición y lenguaje, ellas puedan dar salida a esos problemas cotidianos que pueden surgir. Y de alguna manera, al final, todos nos sentimos más beneficiados. Ellas porque tienen más herramientas para poder hacer bien su trabajo y nuestros alumnos porque no necesitan constantemente nuestro apoyo. Atención a los compañeros de las aulas de referencia. Me parece súper importante el trabajo con los compañeros porque ellos también son muy responsables de que nuestros alumnos estén bien en el colegio. De tal manera que yo siempre reflejo un poco que al principio, cuando llegan al colegio, los compañeros tienen muchas dudas y realizan muchísimas preguntas. Parece que necesitan saber. Te llegan a preguntar ¿por qué mi compañero lleva dodotis? ¿Es un bebé? ¿O por qué no habla? Y yo creo que lo más importante siempre es trabajar en el concepto de que todos somos diferentes. Y de tal manera, además de dar respuesta a esas preguntas del día a día que ellos tienen, en infantil, por ejemplo, trabajamos a través de títeres, cuentacuentos, obras de teatro. Sin ir más lejos, mañana haremos la obra de teatro de la ratita presumida, la integradora, la chica de prácticas y yo, pero en lengua de signos porque tenemos un alumno no verbal en educación infantil y sus compañeros reclaman un poco aprender más signos porque ellos quieren comunicarse con él. Y luego, entre todos, elaboraremos un cuento con pictogramas porque, de nuevo, es un poco acercar esos materiales que sus compañeros utilizan que ellos mismos también los manipulen. Y en las aulas de educación primaria realizamos dinámicas para concienciar sobre las diferencias y emociones que pueden vivir sus compañeros. El concepto de ponerse en el lugar del otro. Y bueno, pues con materiales como, por ejemplo, el de Todos Somos Diferentes se puede utilizar y ir realizando más dinámicas a partir de este punto. Otra de las cosas que hacemos con los compañeros de aula y a mí me gusta mucho y la quiero transmitir, es que una vez a la semana realizamos una sesión de juego en el aula Arcoiris. Invitamos a acompañaros de las aulas de referencia a que jueguen con nosotros. Es una experiencia muy positiva porque a través del juego al final es una situación positiva para todos y de alguna manera se aprenden a relacionarse unos con otros a través de ese disfrute, de ese momento. Y la verdad es que luego al final las mismas profesoras, las tutoras de las aulas de referencia lo utilizan como refuerzo positivo a la semana porque si trabajan bien te toca a ti ir a Arcoiris porque al fin y al cabo todos quieren ir y eso es cierto. Pues si pudieras... Es que le estás cortando... Ya estoy terminando. ...quitándoles el tiempo a tu compañero. Y la atención a las familias decir que es de vital importancia mantener una buena comunicación y todo esto se hace a través de reuniones periódicas o la agenda de ida y vuelta. Voy a resumir. Y por último, en definitiva quiero decir que no conseguiremos una inclusión real sino una participación y cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa. Y tener claro que desde el primer día que el trabajo nunca hay que dejarlo por terminado. Siempre hay que continuar. Y terminar con estas dos imágenes que pertenecen al cuento de por cuatro esquinitas de nada que no sé si lo conocéis pero como no había tiempo para ponerlo he decidido seleccionar dos imágenes. Y bueno, representa un poco ese trabajo que realizamos en el que Cuadradito y los circulitos juegan juntos pero cuando llega el momento de entrar en la casa grande Cuadradito no puede entrar. Y entonces Cuadradito intenta cambiar de todas las maneras posibles para poder entrar pero al final la solución está en cortar esas cuatro esquinitas de nada y de esa manera que todos los circulitos y Cuadradito puedan jugar juntos dentro de la casa grande. Y quería, lo último que quiero decir que dar las gracias a Charo mi directora del colegio por, ay, me emociono y todo por ese dejar hacer y por todo el apoyo que ha mostrado en mí en este proyecto y por dejarme esa pequeña sierra para cortar esa puertecita y que todos podamos entrar y a las familias que algunas me han acompañado hoy aquí que tienen unos hijos maravillosos y que yo les enseñaré a leer a escribir a comunicarse a jugar pero que ellos me enseñan día a día a ser mejor persona de verdad de verdad